Y así suena bonito mi tentación Bonito, bonito Eso Justo por los caballos Comenzó desde muy chico Ahí en Matapé, en Sonora Soñaba desde muy niño Y en Igual a las hazañas Que soy dono el peligro Ahí en el noventa y ocho Comenzó a hacer sus fininos Fue un caballo de su padre Recuerder a un palomino Su silla era una albarda Un potro de veras pino A Corigrán de la cuadra Le dio la oportunidad De que montara el chamaco Y casi lo hizo volar Y fue un romo de hermosillo Solo lo viste ganar Un saludo para la familia García de Matapé, Sonora Que se oiga este rancho es Pilar ¡Ánimo, compa, Flavín! ¡Eso! Prestigiada cuadra encinas Te otorgaste tu confianza Para montar a la yegua Que le llaman la batalla Y ahí se abrieron las puertas Varias cuadras lo buscaban En su corazón tatuado Siempre lleva la profía Siete carreras invictos Esa sí es adrenalina Ganaron dos potrilladas Pa' la marca cuadra encinas Lo llevaron a Chihuahua Para el chiquilín montar Contra un famoso caballo Ídolo de aquel lugar Su nombre irá el Tarahumara Y lo dejaron atrás Se le mira por Durango Agua aprieta y por Santana Donde a lo viejo a tabaco También las balbas maciagas Él hace bien su trabajo Calidad garantizada Agradece a su familia Todo el apoyo brindado Los consejos de su padre En el alma trae marcados Bendiciones a su tierra A su mata había adorado La historia se va escribiendo Los triunfos siguen llegando El hombre que yo les cuento Siempre trae la frente en alto Su nombre es Flavio García Y en Sonora lo encontramos Amor Amor